Siguiendo con el tema de las imprudencias, los fans son súper imprudentes también. Juzgan siempre a los artistas porque sacan una canción y creen que la canción va con su vida. El último ejemplo de eso, que fue además una cosa muy del mundo entero, fue Hawái, la canción de Maluma, donde todo el mundo dice, no, pues Maluma se la hizo todo despechado porque Natalia lo dejó. Por Neymar. Por Neymar, eso armaron todo el show. Y resulta que días después, ah, bueno, y Maluma le siguió toda la cuerda y días después nos enteramos que esa canción no la escribió Maluma. Se la iban a dar a Luis Fonsi y no la quiso, y a Wisin tampoco la quiso. Pero como es el rollo, no, como es el rollo que después de tanto, mejor dicho, chisme con el cuento de la canción de Maluma, Hawái, no sé qué, Neymar, ahora resulta que Neymar tiene novio, o sea, de verdad, o sea, ¿eso es real o eso es mentira o eso es un, no sé, o sea, ¿qué está pasando? Pues dicen que salió de explosión. Es un montaje, se lo monta todos los días. Lo que pasa es que siempre ha sido delicadito, si no míranlo en la cancha. No, Neymar ha sido siempre amoroso con sus amigos, muy amoroso, le dice te amo, feliz cumpleaños. Sí, se acuesta con ellos. Bueno, no lo sé, pero bueno, estamos hablando de Maluma, a propósito, ¿qué pensará Maluma, por ejemplo? Ah, sería bueno preguntarle. Sí, por ejemplo, Maluma, ¿qué piensa Maluma? Gran amigo, Cami, tú no sabías, pero tú sabías que yo ayudé a impulsar la carrera de Maluma a través de un chiste que grabamos juntos. Grabamos un video de 30 segundos con él. Pero fue una cosa impresionante que fue totalmente una locura en redes, y pues gracias a eso se impulsó la carrera de Maluma. Eso es una imprudencia porque Maluma está en la línea. Maluma, buenos días. ¿Y qué tal, parceros? Un saludito en especial, de verdad que feliz de estar aquí con ustedes. Y nada, wow, wow, wow. Por favor. Pirata, pirata que tiene un zapato, que ya Maluma acaba de escuchar eso. No, él sabe que somos grandes amigos. Un saludo a todo el elenco y a todos los oyentes. Especial momento por estar aquí con ustedes. Un saludo a Colombia. Por favor. Un saludo a Colombia porque ya el mani nunca está aquí. Bueno, Maluma, ¿y cómo es el rollo ese con Natalia Alfines? Es que uno queda muy confundido. Bueno, no, es una situación donde todo el mundo quiere opinar. Tú sabes que la gente inventa muchas historias. Y bueno, la verdad es que con ella, pues, cuando cumplimos el ciclo, pues, sacamos la ropa de la lavadora. Era, digo, la lepa de la lavadora, digo, la ropa de la lavadora. ¿Qué le pasó? Algo que la gente no sabe es que ella, ella me engañó con una niña. ¿Qué? Sí, 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 con Neymar. Y es un tema que, pues, ¿cómo no va a ser una niña un tipo que le ponen la punta del guayo en el tobillo y se tira a llorar? Y ahí es donde yo pregunto acerca de los chismes de que Neymar es gay. Si no aguanta una punta en el tuyo, imagínate una punta en la manga. Cuidado, cuidado.